... Bueno ya comienza a levantar mucha expectativa, se habla de una visita de cortesía, otros hablan de que podría llegar a ser un asesor, otros hablan de un cambio en la asistencia técnica alrededor de la azul y blanco absoluta. Jaime estuvo el mágico con la selección. Bueno, veamos una importante entrevista. La selección nacional inició este día su concentración de cara a la serie contra Surinam, que estará cerrando la primera fase de las eliminatorias mundialistas hacia Brasil 2014. Creo que después de los días que hemos tenido con nuestro equipo, y lo bueno que gracias a Dios todavía el equipo estaba en primer lugar, y ahora pues sí, a dejar de lado eso y todo acá para la selección. Y esta es otra etapa muy importante para nosotros. Ya dejamos atrás los equipos, ahora hay que venir con una mentalidad más positiva todavía. Y tratar de ganar estos dos juegos que se vienen, que son muy importantes para nosotros. Hay que pensar en seguir en la línea de seguir ganando, y sobre todo que tenemos que ir mejorando la idea que quiere el profesor para lo que se viene, que va a ser una etapa muy dura. Pero la novedad en esta convocatoria y en esta primera sesión de entrenamientos fue la presencia de Jorge el Mágico González, quien apareció en cancha junto con el técnico Rubén Israel. Se conoció que el Mágico fue invitado para ser asesor del Cuerpo Técnico de las Selecciones Nacionales. Y la verdad que el profesor me ha dejado agradeciéndole, porque hay que agradecerlo, porque es nuestro corazón el que habla. Y nada, espero que en un momento dado sepamos llevar bien las cosas y hacer las cosas lo mejor posible. Y yo, como todo el Salvador, en nuestra selección creemos en los jóvenes y solo tienen que tener un poco de buena actitud, cosa que la tienen. Esperemos que los resultados ya son... hay que darle un poco de tiempo al tiempo. De momento, agradecerles su interés por querer escuchar un poco mi parecer. Y no sé qué pensarán, cómo creerán los salvadoreños, el resto, cómo creerán la afición. La cuestión es de que tenemos que ser uno solo y los jóvenes, los jugadores, tienen que hacer lo suyo desde donde les corresponde. La verdad que la recibí sin saber qué decir, sin saber qué pensar. Recuerdo que cuando el profesor me lo dijo, pues estaba queriendo hablar, estaba queriendo decirle algo a él al respecto y no sabía lo que le estaba diciendo, pero era porque me conmovió, me hizo no saber qué pensar, me hizo no saber qué decir y palabrería. Y en este caso, pues parecidamente, porque queriendo dar a usted una respuesta sensata y coherente, pues se puede... ¡Gracias!